Desde temprana hora hicimos un recorrido por las casillas, se ubicaron en la alcaldía Gustavo Amadero, la colonia 25 de Julio, y fue aproximadamente a las 9 y media de la noche que en las afueras de las casillas comenzaron a exhibir los resultados de las elecciones. Para no caer en ningún tipo de triunfalismos, dejamos con las imágenes de los resultados. Esto es solo para la colonia 25 de Julio, perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero. Recordemos que todos estos datos no son los finales, ni los oficiales, los oficiales son los que determina el INE, así que hay que esperar a que se termine el conteo completo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!